Trabajó como Latam Security Leader en SAFE por más de tres años. Le gusta jugar CTFs, le gusta la ingeniería inversa, Explore Writing, pasador de estafadores. En fin, es una persona que está por ahí también en el ambiente de la seguridad, compartiendo conocimientos, apoyando en eventos, en actividades. Nos trae una charla que se llama Preparando un ambiente de pruebas para apps con Samarim. A ver, ¿estás con nosotros? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto y se te ve la pantalla. Ah, sí, 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 bueno, me veo. Sí, sí, está todo bien. Ya, está bien. ¿Estamos cuyos? Ya, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todos por, bueno, por la invitación para dar esta pequeña charla. En realidad es pequeña porque voy a ir a un punto específico, que es armar un ambiente para este tipo de aplicaciones. O sea, no voy a ver el tema de cómo es que se revisa, o qué métricas hay que ver, nada de eso. Es exclusivamente armar el ambiente. Bueno, como me presentaron, bueno, soy, trabajo en la empresa InSafe. De paso también tenemos un equipo ahí con el cual participamos en diferentes ETFs. El año pasado quedamos terceros en la Eco Party. Este año en el APSEC también quedamos terceros. Tenemos la maldición del tercer puesto. Y, bueno, pues, este, me gusta jugar Dota. Eso es lo que hago en mis ratos, que no estoy, no sé, haciendo algo de informática. Estoy jugando Dota. Otra cosa es que, bueno, soy líder del capítulo de OAS Cusco, conjuntamente con dos amigos míos. Estamos impulsando este capítulo. Recién tenemos dos años. Ya hicimos dos eventos en Cusco. Estamos tratando de impulsar el capítulo en la ciudad del Cusco, Perú. Bueno, de repente algunos conocen Cusco. Es un poco difícil, pero, bueno, pues, este, ahí dándole. Primero, ¿qué es Samarin? Samarin es un, es una plataforma de desarrollo.net para móviles. Lo que ha intentado hacer Samarin es usar la tecnología de Visual Studio de .NET y aplicarlo a móviles, o sea, en resumen. Eso es lo que es Samarin. Ahora, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, las revisiones que yo hago normalmente las baso en el OAS Mobile Security Testing Guide. Entonces, para armar un ambiente de prueba, yo lo he dividido en dos partes. Uno, ver la parte del análisis de la seguridad interna, ya sea este aseguramiento de datos, cifrado de información, obfuscación de código, etcétera. La segunda parte es ver el análisis de la seguridad de la comunicación del aplicativo. En esta parte, lo que vamos a intentar ver es hacer la intercepción de la comunicación. ¿Para qué? Para poder hacer el análisis, ver si cumple con las métricas de seguridad, etcétera. Bueno, para empezar el análisis de la seguridad interna, primero tenemos que entender un poco de cómo funciona Samarin. La idea de los aplicativos, bueno, de los aplicativos nativos, es que tienen su propio framework, tienen su propio ID, su propio lenguaje, y un poco sus patrones de diseño, ¿no? Lo que ha intentado hacer Samarin es que uniformizar todo, más o menos usar la idea de las plataformas híbridas, como Córdoba, que intentan uniformizar toda la programación. Todo está basado en C-Shar, con Visual Studio. El detalle de Samarin es que la compilación es nativa, o sea, es código nativo lo que sale de la programación de Samarin. Bueno, para entender un poco más la arquitectura, Samarin lo que hace es que agarra su plataforma, su framework, el mono, y lo incluye dentro de un aplicativo, de un APK, o de un IPA, si hablamos de IOS. Ojo que lo que yo les voy a explicar puede ser aplicado tanto a IOS como a Android. O sea, levantar estos laboratorios o un ambiente de pruebas puede ser aplicado para ambos casos. Bueno, van a disculpar si es que estoy hablando un poco rápido, no sé si no se me entiende, me pueden decir por el chat, los estoy leyendo. Bueno, estoy un poco nervioso, entonces, para poder calmarme de repente, hacerlo más lento, no sé. No estoy acostumbrado mucho a dar charlas de este tipo, entonces, bueno, primero van a disculpar si es que lo hago muy rápido. Supongo que son consecuencias del nerviosismo que tengo, ¿no? Ah, tranquilo, no pasa nada. Entonces, lo que trato de poner acá es que simplemente, por ejemplo, o sea, Samarin para Android, compila lo que tú has programado, compila lo que tú has programado en el lenguaje intermedio ILL, y luego, por medio de esos trucos, cosas que no voy a profundizar, hace la interacción con el lenguaje nativo de Android, con el ART. Lo mismo pasa para iOS. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de eso? Que lo que vamos a analizar está en código, están en DLLs compiladas en ILL. O sea, que se puede hacer un decompilado. ¿Hacia qué? Hacia C-Shar. C-Shar es el lenguaje que utiliza Samarin. ¿Qué sucede? Entonces, si nosotros analizamos una estructura de un APK, o de un IPA, lo que vamos a encontrar es, bueno, la estructura tradicional de un aplicativo hecho, no sé, en Kotli o en Java, con una carpeta adicional, que es donde van a estar las DLLs que está usando el aplicativo. ¿Esto de qué sirve? Bueno, pues, de que si nosotros queremos hacer un análisis, por ejemplo, de código, análisis de cifrado de información y todo eso, lo vamos a encontrar ahí. O sea, parte del código de Java no vamos a hacer el análisis. Lo que vamos a hacer el análisis va a ser de las DLLs. En los últimos compilados de Samarin, normalmente las DLLs las coloquen en una carpeta dentro de toda esa raíz de carpetas del APK. O sea, en compilados anteriores o con algunas configuraciones, las metía dentro de un SO, de una librería, de un punto SO. Bueno, esto, en realidad, Samarin lo quitó porque, ¿qué sucede? Este, embebía las DLLs para cada arquitectura, o sea, repetía. Para ARM64, para X86, etcétera. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Pues que el aplicativo era demasiado pesado. En sí ya los aplicativos de Samarin son bastante pesados. Entonces, lo que optó por hacer es sacar las DLLs, ponerlas en una carpeta y luego ya, pues, dinámicamente las va llamando, las va invocando. Entonces, bueno, eso al nivel de análisis, eso facilita mucho porque ahí se puede hacer incluso hasta modificaciones de las DLLs, cosa que a mí me tocó hacer. Sucede que esta charla está inspirada en un proyecto que yo tuve, bueno, que me dieron en el trabajo, en el cual me dieron una APK en la que tenía que revisar. Bueno, yo estaba muy confiado, decía, bueno, pues, una APK es sencillo, lo decompilo, reviso código, le meto un SAV y ya. Pero, ¿qué sucede? Que, bueno, no era así lo que tenía que hacerlo, sino que era otro tratamiento el que se tenía que hacer. Hasta este punto, lo que nosotros necesitamos es, pues, este, hacer el análisis de las DLLs. En las DLLs nosotros vamos a encontrar toda la lógica del aplicativo, toda la programación que tuvo. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros decompilamos aplicativos hechos en C-Share en punto net, o sea, normalmente, si no está ofuscado, nos dan texto claro, lo cual va a ser más sencillo hacer el análisis, ¿no? Y es a lo cual nosotros en Samari debemos enfocarnos. Bueno, ¿y qué herramientas podemos usar para el análisis? Normalmente, el DNS-SPITE es el que uso. Tengo un compañero de trabajo, Roy, el cual me recomendó el resolver.net, que es bueno para hacer modificaciones de las DLLs. Ojo que el DNS-SPITE para hacer modificaciones no te sirve tanto, porque lo que hace el DNS-SPITE es recompilarlo. Y cuando tú metes una DLL recompilada, no va a funcionar adecuadamente porque las DLLs están acondicionadas para funcionar con ciertas dependencias en Samari. Entonces, si tú haces un recompilado en DNS-SPITE, no va a funcionar dentro de Samari. Lo único que se puede hacer son modificaciones bit a bit. O sea, lo único que puedes hacer es cambiar un bit por otro, nada más en Samari. Eso sirve bastante, por ejemplo, si tú quieres hacer un bypass de un SSL pinning. Entonces, una comparación para hacer el cambio, lo único que necesitas es cambiar un byte. Entonces, además es lo único que se puede hacer. La segunda es una herramienta, un MKDumblr. Es una herramienta que yo usé en la compilación que yo encontré de Samari. Que todas las DLLs estaban embebidas dentro de una librería .zo. Entonces, para poder extraerlas, necesitaba de ese script. Hoy en día, bueno, como les mencioné, ya no las incluyen ahí por tema de optimización de espacio y todo eso. Pero si es que se encuentran, pueden usar esa herramienta. Y, bueno, las guías y las experiencias que tengas, ¿no? O sea, para hacerle análisis de código, eso ya va a depender de la experiencia de cada persona, ¿no? Y ya, ahora viene la parte más, bueno, creo que más importante o más interesante de lo que yo quería hablar. Ahora es que no se aburran. ¿Qué sucede con la parte de la comunicación? Una parte muy importante de la revisión de aplicativos móviles es el análisis de la comunicación. ¿Qué sucede con Samari? Bueno, en un entorno tradicional, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si nosotros vemos las imágenes, una de las primeras cosas que se hace es exportar el certificado del proxy que vamos a usar, en este caso de SAP. Ojo que en las versiones de Android, de la 7.0 para adelante, se tiene que importar los certificados como system. Si tú lo exportas como user, no te van a hacer valer. Supongo que alguna vez le ha pasado ese error, de que cuando lo exportas como usuario y quieres interceptar la comunicación de un aplicativo móvil, no te están dejando. Eso es por la versión de Android que tienes. Si tú tienes de la versión 7 para adelante, necesitas exportar el certificado como system. Y así poder interceptar la comunicación. Bueno, luego hacer la configuración del proxy dentro del emulador. Lo demás es interceptar y, bueno, pues hacer el análisis. ¿Cuál es el detalle con Samarin? El detalle de Samarin es la librería que usa para hacer la comunicación con los web services. La librería tradicional que se usa es el SystemNet HTTP Client. ¿Qué sucede con esa librería? Bueno, algunos supongo, creo que hay algunas personas que están escuchando esta charla y están haciendo el CTF. Supongo que se han cruzado con un reto que yo propuse para el CTF de OAS, que se llama OAS AESI. AESI más o menos. Creo que así se llama. OAS AESI. Y todos se cruzaron con ese problema. Que cuando intentaron hacer el procedimiento anterior que dije, sucede que Samarin no les deja interceptar. Y eso sucede por justamente esta librería. Esta librería no toma las configuraciones de proxy. No le importa si es que estás usando un proxy o no. No las va a tomar. Entonces, si tú vas a colocar un proxy en tu aplicativo móvil y vas a intentar interceptar la comunicación, a esta librería no le va a importar si hay un proxy. No lo va a tomar y simplemente va a ser una comunicación directa. Bueno, esto está por default en esta librería. Normalmente en las librerías de Kotlin y de Object C que usan para hacer este tipo de comunicación, está por defecto que sí, o sea, acepten la configuración del proxy. Por algún motivo, no sé, Samarin o, bueno, la librería que usa el HTTP Client no permite eso. Entonces, si nosotros vamos a hacer el modo tradicional, no se va a poder, no se va a poder interceptar y por ende no vamos a poder hacer el análisis. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución que yo encontré, bueno, no sé si habrá otra solución, es la que yo investigando logré hacer para poder interceptar, es hacer una suplantación de DNS. ¿Qué sucede? Pues yo levanto un servidor de DNS. ¿Podrías decirme a qué te refieres con explicar más de eso? Bueno, hacer así, interactar, ¿no? Con los que me están preguntando por el YouTube. ¿Qué sucede? Bueno, hay que tener en cuenta que es que en el YouTube vamos como unos, un minuto, un minuto largo de tiempo, un poquito de delay. Ah, ok. Sí, yo me estaba preguntando un par de slides atrás. De repente, ya, este, lo que supongo que me estaban preguntando por qué tenía que exportarlo como system. Es que no te va a validar el certificado del proxy si es que no está como system. O sea, va, va, no lo va a tomar un certificado válido. No, no, no está tomando un certificado de confianza si no está dentro del system. Obviamente, en los dispositivos que tú vas a instalar un certificado en system, necesitas estar ruteado. De preferencia, para hacer este tipo de análisis, es mejor usar emuladores. Porque los emuladores te dan todo ese ambiente sin malograr tu dispositivo, ¿no? Los emuladores lo puedes malograr, ya, pues, lo vuelves a instalar y no pasa nada. No estás malogrando nada. Eso, ya, para continuar. La técnica que se tiene que usar para poder hacer la intercepción dentro de Samarin es hacer una suplantación de DNS. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo levanto un servidor, un servidor de DNS, un BIN, y le acondiciono para que me haga una redirección a otra IP, a otro servidor, no al que debe ser. O sea, yo creo que, bueno, esa es una noción básica de la suplantación de DNS. De repente, bueno, creo que la mayoría, espero que la mayoría entiende esa parte. Simplemente es hacer que apunte a otro servidor. En palabras comunes, ¿no? O sea, ese es el ataque de DNS. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros para poder hacer la intercepción? Bueno, pues, simple. Lo que vamos a hacer es, a nuestro aplicativo, le vamos a poner las DNS de un servidor ya preestablecido. ¿Para qué? Para que cuando quiera consultar a su web service, lo mande a la máquina donde está instalado un web proxy, que es el Burstuit. He probado con el Burstuit. ¿Por qué? Porque con el SAT proxy no he visto esa opción para poder hacer un bypass. No sé si se puede hacer. La verdad, no conozco a profundidad el SAT proxy. Lo uso como web proxy y ya, no sé, no le doy más utilidad a esa herramienta. La verdad es que soy muy poco de herramientas. Prefiero hacer las cosas más manualmente. Entonces, yo usé Burstuit. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, tú configuras un proxy. ¿Para qué? Para que cuando el aplicativo hecho en Sunmarine quiera consultar a su web service, apunte a la máquina donde tiene el Burstuit. En el Burstuit se hace una configuración de un proxy transparente especificándole un IP y a dónde le va a hacer un bypass proxy. De ahí se va a ir al web service. Bueno, eso yo les voy a explicar con un ejemplo mejor, porque creo que no lo estoy explicando bien así con este gráfico. Van a disculpar los gráficos, soy muy malo para hacer gráficos. En mi abstracción, creo que se entiende, pero bueno, pues, les voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Tengo tiempo, ¿no? Por favor, ¿podrían confirmarme si tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo como para poder hacerles una demo? ¿Cuánto tiempo tengo como para poder hacerles una demo? ¿Cuánto tiempo tengo para poder hacerles una demo? Bueno, acá tenemos un emulador. El emulador es Genimotion. Es el que estoy usando en Linux. En Windows, los que son más usuarios de Windows, yo les recomiendo Nox Player. Es un emulador para juegos, pero la verdad es como que para testing se ajusta muy bien, es muy rápido, es muy versátil. Me gusta bastante. Pero bueno, pues, lo malo es que no hay para Linux. Ahora estoy usando más Linux. Entonces, Genimotion también es una muy buena alternativa. Primero, lo que les quería mostrar es cómo es que se hace una intercepción tradicional. Primero, como les comenté, es configurar un proxy, es levantar un SAP, configurar el SAP para que salga por la IP LAN. Simple, ponerle un puerto y ya. Dentro del emulador le ponemos la IP donde está el SAP proxy, el puerto y eso es todo. Obviamente que tiene que tener el certificado del SAP como system, no como user. Si lo pones como user, no te va a servir. No lo va a interceptar. Pero bueno, si tu emulador está en una versión de Android de 6.0 o 5.0, de repente sí te sirva. Pero en la versión 7 no te va a servir. Bueno, acá está el del Bursuit, el certificado que también tienes que colocarle. Y el de OAS. Oh, creo que se me pasó. Si no, confían en mí. Está ahí. No sé dónde lo puse. Aquí está. Entonces, o sea, tienes que tener instalado. Ahora, la intercepción ya, pues, simplemente es usar el aplicativo y en el proxy va a empezar a hacer la intercepción. Esto es un aplicativo aleatorio que, para hacer una prueba que saqué, no tiene nada especial. Y acá está empezando a hacer la intercepción de la comunicación. Ahora, ¿qué sucede? Lo que les decía, ¿qué sucede con los aplicativos hechos en summary? Este aplicativo es una pequeña demo que yo hice para demostrarles lo de la intercepción de la comunicación. Si nosotros vemos, acá tenemos el emulador, perdón, el web proxy. Abrimos el emulador. Damos para que nos haga consulta a un web service. Acá consulta, trae los datos. Pero, ¿qué sucede en el web proxy? No se intercepta. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, Samarin no le importa que estés usando web, perdón, proxy. No lo va a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para interceptar? Simplemente es configurar una DNS. Acá tengo un ejemplo de una configuración que yo hice. ¿Podrían ustedes hacer una configuración mucho mejor? De repente yo la hice para que funcione en mi test. Lo que tenemos que hacer es, nuestro web service, hacemos que apunte a la máquina donde está instalado nuestro Bursuit. O, por así decirlo, la máquina atacante. Simple. Que este web service apunte a la máquina del atacante. Nada más. Y ahora, ¿cómo hacemos la configuración dentro del emulador o dentro de sus dispositivos? Vamos a Wi-Fi. Nos vamos a modificar las configuraciones. Le quitamos el proxy. Ya no necesitamos hacer un proxy. Y lo que hacemos es que le damos una IP estática y le damos nuestra DNS. La DNS de este servidor. Si nosotros consultamos la IP del servidor DNS, es el 192.168.1.36. Entonces, eso es lo que ponemos en la opción de DNS. Y ya está. Y si todo está bien, debería poder interceptar. Ah, claro. Falta configurar el Bursuit. ¿Cómo es que se configura el Bursuit? Normalmente, cuando nosotros vamos a hacer una intercepción clásica en Bursuit, acá le ponemos la IP 8080 y... Bueno, perdón, el puerto 8080 y acá la IP por la cual vamos a hacer... Va a estar a la escucha del Bursuit. En este caso, nosotros le vamos a decir que está escuchando en el puerto 443 y en la IP, en mi IP LAN, en la que yo puse en mi servidor DNS. Y luego le vamos a indicar que haga un recuesto. O sea, que esa comunicación lo mande. ¿A dónde? A la IP donde está alojada mi web service. ¿Por qué puerto? Bueno, por el puerto que tenga que salir. En este caso, está saliendo por el 443. Decimos que fuerza HTTLS si es necesario y que sea un proxy transparente. Esos dos le tiene que poner en check. ¿Qué va a suceder? Si nosotros vamos a hacer esa configuración y vamos a querer interceptar la comunicación de este aplicativo, automáticamente nos va a interceptar. Y ojo que va a seguir funcionando. Entonces, si yo lo voy a apagar por la intercepción y hago, entonces, normal va a estar funcionando la comunicación. Va a funcionar algo así como un web proxy, pero solamente de distinta forma. Y acá vamos a poder captar la comunicación del web service. Y obviamente, o sea, va a seguir funcionando y vamos a poder hacer el análisis como se debe del aplicativo. Esta es la forma en la cual se debe hacer, o se debe levantar un ambiente de pruebas para realizar el análisis de la comunicación de los aplicativos realizados en Xamarin. ¿Dónde estoy? Bueno, había una demo, por si no funcionaba el ejemplo en vivo. Estaba preparando una demo. Algunos links que de repente les van a servir. Un poco la explicación de lo que es Xamarin, de repente no me han entendido y van a disculpar. Estaba un poco nervioso y estaba hablando un poco rápido. Bueno, algunos links que le pueden interesar. En el último está un tutorial que yo hice en el cual explico cómo es que se puede hacer las modificaciones a las DLLs. A mí me tocó en el análisis que hice tener que modificar las DLLs para poder interceptar la comunicación. En este ejemplo, bueno, no, porque es un ejemplo sencillo. Gracias, espero que les haya gustado. Disculpen si es que hablé un poco rápido, estaba un poco nervioso. Si tienen alguna duda, consulta, hágamela saber. Si no, pues si no es ahora, ahí tienen mi Twitter y mi correo por el cual pueden preguntarme. Cualquier detalle estoy a su disposición. Bueno, a ver, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, por habernos apoyado, habernos traído esta charla. Supremamente buena, bien interesante con todo el tema de lo que es en alta, todos estos desarrollos y todas estas cosas compiladas y empaquetadas desde un solo provider. Pero muchísimas gracias. Gracias por haberte tomado el tiempo, por habernos compartido y apoyar la comunidad de OVAS. Entonces, esos apoyos siempre son...